Elvin Abarca, presidente de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón, se mostró muy agradecido por la aprobación en primer debate de la autorización que permite a la municipalidad de este cantón donarles un terreno. Bueno, muy satisfechos, muy felices de que ya el proyecto ha adoptado el primer debate. Esperemos que así lo sea, ya en la segunda convocatoria. Son varios años que ya llevamos trabajando en esto. Agradecerle a la municipalidad de Pérez de León por toda la gestión, el apoyo que nos ha brindado. Como sabemos, es un terreno municipal que esperemos sea ya donado a la asociación para hacer nuestra sede, nuestros proyectos que tenemos ahí y proyectos que vienen en beneficio de la población con discapacidad del cantón de Pérez de León. La propiedad está ubicada en el distrito de Daniel Flores. Este terreno se da por un plazo de 10 años, contando a partir de la publicación de la ley. El beneficiario de esta donación no podrá traspasar, vender, arrendar ni grabar de ninguna forma el terreno donado. Cabe indicar que la propiedad escrita será utilizada únicamente para construir un edificio con aulas y oficinas de trabajo, salas de reuniones para la asociación. Además, pensando en la sostenibilidad del proyecto, la asociación realiza constantes charlas, seminarios y talleres enfocados al empoderamiento de la población con discapacidad, así como al ejercicio real de la autonomía de esta población. En caso de que no se cumpla el objetivo de la donación o si la asociación llega a disolverse, el terreno volverá a propiedad de la municipalidad. Con esta aprobación se autoriza a la notaría del Estado para que confeccione la respectiva escritura pública de donación de este terreno.